He venido a que me pongo, he quedado con Monse Walsh para que me haga el test del color, venís a verlo? Y luego ya nos faltaría saber lo de las formas, claro que hemos empezado, el color es empezar, el color es empezar pero claro, cada uno tiene una forma de cuerpo y cuántas veces compramos algo y nadie te dice nada y al día siguiente sacas aquello del armario y todo el mundo que guapa, claro a veces es por la forma, todos hombros estructurados, hay formas de triángulo invertido y en las prendas que encontramos en el mercado también tienen formas, entonces claro si nosotros ya somos un rectángulo y nos colocamos una americana muy rectangular no nos vamos a ver nunca femeninas, entonces tiene que ver muchísimo también o las líneas, las costuras, una costura redondeada te aporta más pecho, una costura horizontal aquí en la cadera te aporta más amplitud las cremalleras en los pantalones, sabías que depende de donde pones el carro te ves la cadera más ancha o depende de donde colocas el carro te ves más culete todos estos pequeños, claro, porque nosotros vamos a buscar el carro de la cremallera y si lo tenemos a los lados se nos va a ver la cadera más ancha si los colocamos en el centro se nos va a ver la cadera más estrechita y más culete de verdad, esto nos lo tienes que contar con detalle hay muchísimas cosas que son las costuras, las líneas que hacen que nos veamos más anchas, más altas, más bajas fíjate, es que es increíble hemos empezado con el color, pero hay hemos empezado, hemos empezado hay muchísimos pequeños detalles que hace que te encuentres bien oye pues muchas gracias, de verdad gracias a ti que llevaba años utilizando el color que no tocaba mira, plantéatelo de otra manera utilizaba los colores que en aquel momento, bueno, me apetecía ahora al menos has descubierto una gama de colores que al menos con los complementos lo puedes ir introduciendo desde luego he ampliado las posibilidades de mi armario y tú sabes que por la mañana abrir el armario y ver más color, eso te da una alegría increíble sí, sí hay una palabra que muchas veces nos dicen nuestras clientas es que abro el armario y es aburrido pues ahora no será aburrido ya no será aburrido con color pues muchas gracias la vida sin color no existiría desde luego sí pues muchas gracias gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.